El Mionni, el Yoln, Miju, Jonathan. Jonathan es una de las armas más emblemáticas y poderosas del universo Marvel y obviamente de la mitología en general. Además de su increíble poder, una de las cosas que más llama la atención de esta herramienta es el hechizo que puso Odín sobre él, pues solamente lo puede levantar quien sea digno de esta arma y así obtener los poderes de Thor. A través de los años hemos visto a varios personajes empuñar este martillo, e incluso a algunos otros que son ajenos a esta compañía, lo que me hizo preguntarme qué personajes de la ficción ajenos a Marvel podrían levantar el Mionni, y eso lo veremos en este video. Pero antes, un mensaje de nuestro patrocinador. El poderosísimo patrocinador del día de hoy es una empresa llamada OneXBet, la mejor página de internet para apostar en distintos deportes, además de muchos otros tipos de juegos en los que podrás apostar y ganar bastante dinero, pues posee un radio de ganancia alto con pagos garantizados, y eso es lo mejor de todo. Este es el sitio de apuestas más confiable que podrás encontrar, pues está aprobado por el gobierno de México y disponible en otros países de América Latina. Aún así, recuerda revisar si está disponible en tu lugar de residencia, y si eres mayor de 18 años, entonces puedes iniciar de inmediato. Y como parte de este patrocinio, ellos me dieron un enlace especial, que te dará 100 dólares para poder empezar a jugar. En la descripción está el link para que puedas ir y empezar a ganar dinero con esta página. Y solo recuerda que un héroe verdadero siempre juega con responsabilidad. Dicho esto, llama tu martillo para que el día de hoy invoquemos el poder del trueno para así averiguar que 5 personajes ajenos a Marvel podrían levantar el Mjolnir. Para empezar, demos respuesta a una pregunta fundamental de este video. ¿Cómo sabemos si alguien es digno del Mjolnir? Aunque varios factores entran en juego, podemos considerar solamente 3. Para empezar, debe ser alguien noble. Es decir, una persona honesta, valiente, sin maldad ni culpa. Luego tenemos los objetivos. ¿Para qué buscas empuñar este martillo? Y junto con estos propósitos, va el tercer punto, que es hacer lo que sea necesario por el bien de todos. Y en este punto, es en donde muchos héroes fallan, porque aquí incluye si tienes el valor de arrebatar una vida por un bien mayor. Obviamente no de una manera sanguinaria ni disfrutándolo, simplemente hacer lo que sea necesario. Aun con todo esto, recordemos que en muchas historias, el poder del guión es quien ayuda a que por fin alguien pueda aportar el Mjolnir. Así que no tomemos en cuenta esos casos tan bizarros, y únicamente enfoquémonos en estos 3 puntos. De hecho esto, podemos comenzar. Número 5. He-Man Con el nombre es más que obvio el por qué se encuentra en este video. Digo, ¿qué otra razón necesitas cuando literalmente te llamas el hombre? He-Man Ya hablando en serio, este clásico personaje al ser digno de poseer la espada del poder, es una muestra más que suficiente de que él es capaz de portar el legendario martillo. No solo como He-Man sus fortalezas rivalizan con las de Superman, sino que, aun en su identidad secreta, destaca como una gran persona, pues es amable, humilde y valiente. De no ser porque su programa era exclusivamente para niños, este bárbaro sin duda habría acabado desde hace un gran tiempo con Skeletor, y eso lo vemos en la serie de Revelation, en donde no duda ni un segundo en sacrificarse para acabar con su enemigo y salvar a todo el universo. Además, como cereza en el pastel, en esta serie vemos que el príncipe Adam, al morir, se ganó un lugar en Preternia, un reino que podríamos verlo como una especie de paraíso, a donde van a descansar todos los campeones que portaron la espada y que se ganaron su inmortalidad a través del combate y la valentía. Con todo esto, podemos afirmar que seguro que He-Man es alguien digno. Número 4. Goku Aquí le podemos buscar muchas trabas al Kakaroto por pensar que es alguien irresponsable e infantil, y sí, tiene sus momentos. Muy malos momentos. Aunque no creo que sea nada que Thor no haya hecho ya. Bueno, tal vez no tanto. Aún así, creo que Kukum sería digno por ser un gran guerrero que cuando es necesario, termina con sus oponentes. Pero tampoco es que ande matando a todos, pues en varias ocasiones se apiada de ellos, demostrando tener un buen corazón. Aunque eso último queda más que claro cuando vemos que se puede subir a la nube voladora. Y recordemos que para poder subir a esta, se requiere de alguien puro de corazón. Una prueba que, a mi parecer, es casi idéntica a la del Mjolnir. Y si no es así, al menos sabemos que es puro de corazón, y que por otro lado, es un guerrero feroz que protegerá a los más débiles. Sí, tal vez el torneo del poder nos haga dudar demasiado, pero creo que en su mejor momento, tal vez en la saga de Majin Buu, sin duda que Goku habría podido levantar el martillo sin problemas. Pero díganme ustedes, ¿opinan lo mismo? Número 3. Fin el humano. El aventurero favorito de todos, sin duda que es digno de poseer el martillo de Thor. Pasando de ser un pequeño niño que solamente buscaba divertirse teniendo aventuras, un calenturiento adolescente, hasta uno de los mejores héroes que han existido en el mundo de U. A través de todos los años que vimos a Finn crecer, pudimos notar cómo cumplía con los requisitos para poder portar el martillo. Alguien noble que siempre busca proteger y ayudar a todos, pero que estaba dispuesto a hacer lo que hacía falta. Aún con los errores que cometió a lo largo de la serie, sé que al final de esta y antes de la muerte de Jake, con gran facilidad, este aventurero podría haber llevado el título de Thor. Número 2. El ciclista sin licencia. El verdadero héroe del anime One Punch Man, Satoru alias el ciclista sin licencia, es el héroe número uno de la clase C de esta serie. Él lo tiene todo y a la vez nada. Quienes hayan visto el anime, saben de lo que hablo, y quienes no, además de recomendarles este excelente Zenien, les puedo decir que en un mundo donde las personas más poderosas del planeta luchan por un puesto con reconocimiento, por dinero o por simple aburrimiento, el ciclista sin licencia es el único que parece luchar por las razones correctas, a pesar de no tener ningún tipo de poder especial. Armado únicamente con su bici, su casco y su gran voluntad, este héroe no teme enfrentarse a monstruos capaces de destruir ciudades enteras, aún sabiendo que no puede ganar de ninguna manera, pero aún así hará lo posible por siquiera poder ganar algo de tiempo para salvar a las personas que pueda. Este personaje tiene todos los valores para ser el mejor héroe, y con un poder como el del Mjolnir, el cual seguro que levanta, fácilmente llegaría a la clase S. Y número uno, Jonathan Joestar. El primer Jojo para muchos es un personaje aburrido cuando van iniciando con la saga, pero una vez que conoces a los demás protagonistas y le has agarrado cariño a la saga Jojos, empiezas a querer y admirar a este personaje. En pocas palabras, podemos decir que este es un pan de Dios, una de las almas más puras y buenas que podemos encontrar en la ficción, tal vez demasiado bueno para ser creíble. Gracias a esto, Jonathan en su corto viaje logró hacer diversos amigos, e incluso impresionar a algunos de los antagonistas por su bondad y pureza. Pero no significa que no fuera capaz de arrebatar una vida, pues en cuanto su hermano se volvió una amenaza para las personas, no dudó en entrenar lo suficiente para derrotarlo, aun si esto significaba matarlo. Pero tal y como lo pide el Mjolnir, al hacerlo no lo disfrutó en absoluto, a pesar de que Dio le causó muchísimos años de sufrimiento, y que de hecho ni siquiera era de su misma sangre. Aun así a Jonathan le dolió terminar con la vida de su hermanastro, y perdonando en el último momento todo lo que le había hecho, aun cuando Dio le arruinó su vida por completo. Por todo esto, Jonathan es quien se queda con el primer lugar del personaje que más digno sería de portar el Mjolnir. Muchas gracias por haber visto este video, espero que te haya gustado. Deja en los comentarios tu opinión de este y que otros personajes consideras dignos de levantar este legendario martillo. Y si les gustó este video, próximamente traeremos la segunda parte. Además suscríbete para que pronto lleguemos a los 100.000 suscriptores. Y los poderosísimos saludos del día de hoy van para JohnnyKen97M. Para José Mario Herrera Peña. Para Gonza. Para el Creeper TNT. Para Maxi E23. Para Isaac. Para Pug19. Para Marvel Serda Halina. Para Lexport. Y para Benja Ruiz. Muchísimas gracias a todos ustedes por el apoyo que han dado al canal. Recuerda que si tú también quieres aparecer en un video, lo único que debes hacer es pedirlo aquí abajo en los comentarios y en el siguiente video estarás apareciendo. Además, un agradecimiento muy especial a todos los participantes del Septiembre Sin Fab. Como lo prometí y después de mucho tiempo y muchos retrasos, aquí lo tienen. El dibujo de los ganadores del Septiembre Sin Fab. Un agradecimiento especial para el anillerizo del canal Cons and the Headgot. Quien hizo este espectacular dibujo y miren nada más uno por uno que calidad de dibujo tienen. Son más o menos 70 personas, así que muchísimas gracias a todos ustedes y también a Kongs por este espectacular dibujo. Se los dejo, admírenlo por favor. Además, recuerda que en la descripción estarán todos los enlaces para que vayas a mis redes sociales, ya sea Instagram, Twitch e incluso las canciones que escuchaste en este video. Y muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Sin nada más que decir, se despide T, el príncipe de Asgard, Titanium Skink y los veré en el próximo video. ¡Gracias!